Tú también puedes ser uno de los 12.000 ganadores diarios en Colombia. Con sólo 2.000 pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos. Juega todos los días Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche. Les doy la bienvenida al Sorteco 69.63. Estamos en Superastro. Autoriza Coljuegos. Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Valotarás en funcionamiento con su autorización. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado. Este es el ganador. 8. 8. 2. 1. Signo Géminis. Verifiquemos juntos el resultado. Este es el número ganador. 8. 8. 2. 1. El signo Géminis. 88. 21. El signo Géminis. Delegado de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulta nuestra página web, los resultados. Feliz noche. Videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. Dois cuentos. Videos para ver el video. Ceballos deol. Gracias. 서�onner.